Estamos de vuelta y existen versiones que indican que más que capturar a Manuel Antonio Noriega, el ejército de Estados Unidos ya tenía montada toda una estrategia para acabar con las fuerzas de defensa y hacer sentir su poderío. Hace dos años el general Mark Cisneros, quien comandó la invasión, ya conocerá TVN, investiga detalles nunca antes revelados. Vamos a ver. Una de las primeras verdades de la invasión y de las incongruencias históricas que no se han aclarado es la fecha. Las acciones comenzaron el 19 de diciembre, antes de la medianoche, y no el 20, como se ha recordado en estos 20 años. Esta versión hoy es confirmada por el general Mark Cisneros, el latino de más alto rango en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para ese entonces y que estaba asignado a Panamá desde mucho antes del 20 de diciembre y fue uno de los hombres a cargo de la invasión. Como el 16, 17 fue cuando recibimos la orden de poner en ejecución la operación causa justa. Y entonces comenzamos preparaciones para la operación que iba a comenzar a la una de la mañana, el 20, después de medianoche. Pero antes de eso, en el puesto de Amador donde yo estaba, hubo un incidente con las Fuerzas Especiales de Panamá. A la salida de la puerta, de la entrada, hubo un tiroteo ahí, y entonces ahí fue cuando comenzó el actualmente, el tiroteo de la invasión. La familia de Cisneros lleva más de 20 generaciones en Texas, así que él se considera un tejano de costumbres hispanas. Al momento de la invasión, ya tenía años de servicio en Panamá, y desde meses antes dirigía las operaciones en nuestro país. Traje tropas a Amador, abajo vestido civil, como hacer ejercicio físico, y los sustituimos allí, que no estuvieran visibles. Estas operaciones eran llamadas por los panameños, guerra de baja intensidad o guerra psicológica. Como ya venía una guerra psicológica de que los gringos se metían por las calles, hacían caravanas, se tomaron la potabilizadora de chilibre, los aviones volaban, razando los techos de las casas, haciendo demostraciones de fuerza. Todas estas acciones fueron el preludio a la invasión. Tanto así, que cada movimiento militar de la época se interpretó como amenaza. Fueron tantos, que la noche del 19, muchos creyeron que era un ejercicio militar más, es decir, el viejo cuento de Viene el Lobo. Comenzó la invasión. Tropas de la 82 División Aerotransportada y Fuerzas Especiales del Ejército se sumaron a los militares que ya estaban en Panamá. Los primeros objetivos fueron el Cuartel Central, el Cuartel de Panamá Viejo, la base de Río Ato, Fuerte Amador y Colón. En los Estados Unidos hay quienes consideran Panamá una operación exitosa. Sin embargo, Cisneros reconoce algunas situaciones especiales que se dieron en nuestro país. Perdimos más soldados en combate en Panamá que se perdió en Desert Storm, el primer evento en combate, estoy hablando en combate. Mucha gente no se da cuenta que hubo más muertes en combate en Panamá que hubo en el primer Desert Storm en Kuwait. Después de las primeras escaramuzas, Cisneros revela que tuvo apoyo local y también resistencia. En mi opinión, los oficiales de grado de capitán para abajo se comportaron muy bien, como militares. Me da orgullo y yo les puedo decir que esos son militares. Ellos hicieron lo mejor. Lo que ocurrió, así como dije yo, que los de mayor grado de la Fuerza de Defensa de Panamá eran cobardes, iban a correr y eso es lo que ocurrió, comenzando con Noriega. Ya habíamos tomado el puesto donde estaba la Fuerza de Infantería Marina de PDF y el capitán Amadís Jiménez. Y él era precio. Hablé con él y le dije, mira, quiero que me ayudes a parar todo este combate porque no va a haber éxito por ustedes. No va a haber matazón si hay resistencia. Y si quieres hacer algo por Panamá, ayúdame. Entonces él fue y tomó la libreta de él que él tenía desde todos los comandantes y el número del teléfono y me puso en comunicaciones con ellos y hablé con ellos y se rendieron. La situación del Chorrillo es otra que no cuenta con una verdad histórica. Con los años se han repartido distintas versiones del fuego que consumió las casas vecinas al cuartel central. Yo lo único que le puedo decir es que yo anduve por toda esa área, hablé con mucha gente, hablé con el padre que estaba ahí. Y me dijo el que comenzó las camazones ahí fueron las fuerzas de dignidad. Ellos fueron los que comenzaron la lumbre donde se murió mucha gente. Ellos fueron los que pusieron lumbre en los edificios donde se murió mucha gente. 485 bombas de alto poder. Y hablemos de las ametralladoras, de las balas trazadoras, de las balas de fuego, en fin. Hablemos del bombardeo por mar, bombardeo desde el Cerro Ancún, bombardeo por avión, helicóptero. Por favor, en una guerra de esa intensidad es una infamia. Primero decir que fuimos los panameños los que incendiamos el chorrillo porque eso es falso. Y segundo es una ignorancia decir que después de 480 bombas de 500 kilos, el chorrillo se incendió porque alguien con un mechero prendió un basurero. Pues es un poco iluso. Entonces fue a los hospitales y a los mortuarios donde había cadáveres y todo. Y el máximo cantidad de personas que yo puedo asegurarte que yo creo que vi fueron como 200 a 250 personas. No arriba de eso. Teníamos alrededor de 2.000, 2.000 y tantas personas que estaban reclamando familiares perdidos, desaparecidos y desconocidos o paradero. La cifra de cuerpos exhumados llega casi a 400, un poco más de lo que dijo Mark Cisneros. Pero no solo se trata de los cadáveres encontrados, sino de cómo estaban. Encontramos los muertos amarrados adelante y atrás las manos. Pies, las piernas amarradas también, de manos y pies. Hacia atrás. Con tiros en la nuca, tiros en la frente, o sea, tiros de gracia. Así fueron asesinados. Pero el objetivo de la invasión era Manuel Antonio Noriega. Capturar al comandante de las fuerzas de defensa no fue tarea fácil para el ejército más poderoso del mundo. La realidad es que nuestra inteligencia, donde estaba Noriega exactamente, no era muy buena. Cuatro días después del comienzo de la invasión, los Estados Unidos no lo encontraban. Y le llamó el nuncio, quiero que me encuentres aquí para, y si no me das auxilio, me voy a ir para la selva y seguir la guerra. Y el nuncio se puso de acuerdo de recibirlo. El nuncio trató de llamarme, pero yo estaba en Colón ese tiempo, no pude hablar con él. Entonces Noriega siguió, entró a la nunciatura, el nuncio me llamó de vuelta y entonces sí me encontró el teléfono. Y me dijo un voz muy baja, aquí está Noriega. Refugiarse en la nunciatura complicaba la operación militar. Una sede diplomática se considera territorio del país en cuestión, en este caso del Vaticano, y no de la República de Panamá recién invadida. Militarmente podíamos haber hecho, actualmente el nuncio me dijo a mí personalmente, y yo todo eso lo reporté a Washington, tú me hicieras un favor si tú entraras con tus tropas y lo sacaras, pero yo no puedo darte permiso. Y yo pues entonces yo no voy a entrar, eso es una embajada, es como invadir un país. Y le reporté a Washington y me dijeron, no entres si no tienes permiso, escrito, y el nuncio no nos iba a dar permiso, pero quería que lo hiciéramos sin permiso. Noriega pasó la Navidad y el año nuevo en la embajada del Vaticano, y la tensión local aumentó. Y entonces fui para atrás y le dije, nuncio acaba de pasar por un grupo de gente que quieren venir aquí a colgar a Noriega, sacarlo. Y dijo, no puedo, no puedo, no puedo darles permiso, pero tampoco le voy a decir a usted, que yo no voy a matar a ningún panameño para defender a Noriega. Si ellos entran aquí, yo no les voy a tirotear. Las verdades de la invasión a Panamá se siguen escribiendo, y la versión consensuada sigue esperando por ser escrita. Los protagonistas aún esperan que se escriba la historia. La gente panameña, cuando yo estaba ahí, es una gente muy buena, muy linda, muy trabajadora, muy exitosa. Pero lo que pasa es que hay muchos maleantes ahí, que siguen en control, y están en poder, y quedan la misma cosa. Pero yo le tengo mucho respeto a Panamá. Yo sé que hay mucha gente en Panamá que me tiene odio, y el odio es mutuo, como te dije. Porque yo vi que por parte de ellos, ellos fueron la causa de la confrontación que tuvimos, y de las muertes que ocurrieron. Ellos mismos tuvieron la culpa. Pueden enviar sus comentarios sobre lo ocurrido hace 22 años en la invasión a Panamá. Nuestra cuenta de Twitter, arroba TVN Noticias, con el numeral, o hashtag TVN Investiga, o con el numeral Viví la invasión. Así hacemos la última pausa. Regresamos enseguida. No se va. Al volver, a 22 años del bombardeo norteamericano, regresa Noriega a pagar por sus condenas, como es recibido. Y nosotros deseamos, ese es un comandante, que le roncan los cojones. Otros revelan secretos. No debimos confrontarnos. No debimos tener tanta gente, tanta gente muerta. Esto es TVN Investiga, a 22 años de la invasión. Ya regresamos.